Otra vez la noche acaba hondo en mí Entre sueños vuelvo a verte Me sumerjo entre las sombras de tu calor En cada rincón te encuentro Otra vez Oh no, no Otra vez Oh no, no Cada vez que intento No vuelvo a escapar Atrapado entre mis sueños Simulacro enfermo De un amor fugaz De una torre de Babel Despertar de mi sueño Escapar es tan lejano Despertar de mi sueño Escapar es tan lejano Oh no, no, no Sigo preso en esta noche No puedo salir Atrapado entre mis sueños Como una dulce condena Siento tu piel Me reseño a ver tus ojos Otra vez Una y otra vez Despertar de mi sueño Despertar de mi sueño Escapar es tan lejano Despertar de mi sueño Escapar es tan lejano Escapar es tan lejano Despertar de mi sueño Escapar es tan lejano Escapar es tan lejano Oh no, no Yeah Oh no Escapar es tan lejano Oh no